Nosotros somos testigos de Jehová, invitamos a la gente a conocer qué dice la Biblia. Mucha gente tiene Biblia en su casa pero nunca la ha leído. Oiga, yo tengo una duda, ¿por qué si Dios fue, o Jesucristo, fue judío, ¿por qué no seguimos su ejemplo y somos judíos como él? No, seguimos. ¿Él estaba equivocado? No, él no estaba equivocado. Pero, fíjense, hay mucho que la Biblia dice, Jehová escogió, o sea, Dios, Dios y Jesús son dos cosas diferentes. Dios es Jehová, el padre, y Jesús fue su hijo. Entonces, él escogió un pueblo. De toda la gente que había en el mundo escogió un pueblo para su nombre, para que lo representara en la tierra. Y escogió a los judíos y les dio leyes. Y ellos dijeron que sí las iban a cumplir, pero no las cumplirá. Y entonces él estuvo dándoles un mensaje por medio de los profetas de que iba a venir un salvador, un mesías. Pero cuando vino Jesús a la tierra, los judíos no lo vieron como lo que era, como el salvador. Y de hecho, ahorita, hoy día, los judíos están esperando al mesías, cuando que ya estuvo aquí en la tierra. Pero entonces, ¿él por qué no se retiró de esa religión? Él dejó de ser judío. ¿Cuándo? Por eso somos cristianos. No, pero él nunca dejó de ser judío. Bueno, no, él nunca dejó de ser judío, pero... Por eso. El pueblo de que Jehová había escogido a los judíos no lo aceptaron a su hijo. O sea, se equivocó Jehová. No, Jehová no se equivocó. Se equivocaron ellos porque él le mandó señales por medio de los profetas. Fíjese, en la Biblia, todo lo que son los salmos, Isaías, son profecías que se tenían que cumplir en Jesús y se cumplieron. Ellos conocían las escrituras, las leyes, y no quisieron tomarlo como el Mesías. Entonces, ¿qué va a decir? Ustedes lo rechazaron, lo rechazaron, yo los rechazo a ustedes. Entonces, ahora sí, yo decido que ahora mi pueblo va a ser de todas las naciones. Pero, ¿por qué Jesucristo no los rechazó? ¿Por qué Jesucristo siempre siguió? Porque él no iba a rechazar, él era todo amor, todo ternura. Ellos fueron los que decidieron. No, haga de cuenta. No, pero él decidió, o sea, cuando uno está en una religión, uno decide en qué religión estar y si salirse o no salirse. Sí. ¿Por qué él no se salió si realmente lo rechazaban? No, porque él vino no nada más para ser aceptado por ellos. Pero él pudo salirse. Él no vino, no, es que él no vino a que nosotros lo, lo, él vino a servirnos, no a que nosotros lo sirviéramos a él. Él vino a servirnos a nosotros. Él murió por toda la humanidad. Sí, 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 pero él estuvo en una religión. Él nació judío. Él fue judío. Él estuvo en el pueblo escogido de Dios. Exacto. Pero el pueblo a él lo rechazó, a Jesús. Sí, ok. Pero Jesús... Si lo rechazó, ¿por qué él no se salió de la religión? No, porque él no podía salirse. ¿Ah, no podía? No. Cualquiera puede salirse de la religión. Sí, pero es que él no era una persona como usted y yo, con el pensamiento que tenemos los humanos. Entonces, ¿cómo pensaba? Él pensaba como había aprendido de su padre, Jehová. Jehová es justo. Jehová es sabio. Entonces, ¿usted tenía esa misma mentalidad? Pues sí, es sabio. Entonces, debió haber salido de la religionesa que lo rechazaba como hijo de Dios. No. Porque esa fue decisión de los judíos, rechazarlo. Sí. Pero Jesús vino e hizo lo que tenía que hacer, sin importar si lo aceptaban o no. Si yo estoy en una religión y la religión me rechaza, pues yo rechazo a la religión. Entonces, él no la rechazó. No, no. Él no la rechazó. Él sí dio. No era igual que nosotros. No era igual. Y otra cosa, mire, por ejemplo, todos sus seguidores, su madre dejó de ser judía. Entonces ya se tomó la decisión de ser cristiana. María dejó de ser judía. Ella sí notó. Ella dejó de ser judía. Cuando rechazaron a su hijo y lo mataron, ella dejó de ser judía y entonces se convirtió en cristiana, seguidora de Cristo. Pero nosotros... Y de ahí para acá, todos los que ponemos fe en Jesús y en su sacrificio, somos cristianos. Pero nos... No importa que la gente diga, no, pues ustedes son evangélicos, ustedes son pentecostos. Si nosotros creemos en Cristo, somos cristianos. Los católicos creen en Cristo, son cristianos. Si usted cree en Cristo, es cristiano. Pero él no. Él nunca fue cristiano. Él fue cristiano. Y nosotros se supone que debemos de seguir su ejemplo. Él fue el Cristo. Y si él fue el Cristo y somos sus seguidores, somos cristianos. Sí, pero él fue judío y nosotros debemos de seguir su ejemplo. Por lo tanto, deberíamos de ser judíos. No, porque seríamos como son los judíos. Los judíos no creyeron... Él era judío. Y a la fecha... Seríamos como él, porque él fue judío. Sí, fue judío porque fue escogido, porque tenía que venir de la línea de judá. Porque Jehová había dicho desde un principio que el Salvador vendía de la línea de judá. Y nosotros no seguimos a María, o sea, si realmente... No. A la mamá de él... Nosotros no seguimos a María, nosotros seguimos a Cristo. Por eso somos cristianos. Ella rechazó la religión judía, como dice usted. Y se hizo cristiana. Y se hizo cristiana. Nosotros no vamos a seguir a ella. No, 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 no. Se supone que vamos a seguir a... No, vamos a seguir a Cristo. Sí. Y nosotros no lo estamos siguiendo, porque él siguió una religión y nosotros estamos por otra. No, 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 no. Nosotros somos cristianos. Nosotros no seguimos religiones. Seguimos a Cristo. Por eso le digo que todo el que cree en Cristo y tiene fe en su sacrificio es cristiano. Ok. Aunque se diga, pentecostés, aunque se diga, este, de la... Religión que sea mormón o lo que sea. O sea, si son seguidores de Cristo, son cristianos. Sí. Ahora, usted dice que Cristo entonces es universal. Es universal. Es universal. Es universal. ¿Por qué si hay un Dios universal hay tantas religiones? Bueno, justamente la Biblia lo dice. Dice que cuando murió el último apóstol, entonces empezó a haber lobos con piel de hija que empezaron a introducir sus creencias paganas con la realidad cristiana. Entonces empezó a haber una mezcla ahí entre cristianos y paganos. ¿Para qué? Pues para tener más adeptos, hacer más fuerte la iglesia, por decirlo así. Sí, pero no todos siguieron ese rumbo. Los apóstoles dejaron muy instruidos a todos aquellos que siguieron haciendo lo que Jesús manda. Porque lo que nosotros hacemos de venir a tocar las puertas es un mandato que Jesús dejó en la Biblia. Para todos, no nada más para algunos. Todos aquellos que ponen... Los judíos no lo hacen y nosotros... No lo hacen. ¿Por qué? Porque él dejó el mandato para todo el que fuera cristiano y siguiera sus pasos. Pero, por ejemplo, ¿usted cómo se explica? Como dice que es un Dios universal. Que, por ejemplo, en los países árabes rechazan a Dios. Bueno... Por ejemplo, en los países asiáticos, en los budistas, la mayoría de la gente es budista. La mayoría, pero ahorita mucha gente ha cambiado su religión. Si usted se fija en las estadísticas de los países, casi el 90% es musulmán, el 90% es... ¿Eso es eso? Quiere decir que hay muy poquitos cristianos en países como China. En China usted va y casi no hay cristianos. ¿Por qué cree usted que hay pocos cristianos? ¿Por qué no requimos los cristianos por lo que la Biblia dice? A la gente se le hace muy difícil seguir las normas de la ley de Dios. Se les hace muy difícil tener una sola esposa. Se les hace muy difícil darle respeto a la esposa. Y a la mujer se le hace muy difícil ser tu hija de su esposa. Entonces la gente dice, no, yo me voy a donde se me permite todo. Donde se me permite ser borracho, ser ratero, ser gaso, etcétera. A mí nadie me dice nada. ¿En las religiones eso se permite? Sí. Por ejemplo, usted va... No sé usted qué profesa. Pero yo fui católica. Yo fui católica. 40 años de mi vida. 40 años de mi vida. 40 años de mi vida. Nací católica, ¿verdad? Sí. Pero yo no sabía qué decía la Biblia. Yo jamás tuve una Biblia en mi casa. Pero yo era católica. Pero cuando yo empecé a saber qué decía la Biblia. Y empecé a ver que ahí me enseñaban cosas que la Biblia no decía. Y que estaba en contra de lo que Dios quiere. Entonces yo dejé de ser borracho. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseñó cómo luego de vivir bajo la ley de Dios. La ley del Cristo. Porque si nos rigiéramos por la ley de Moisés. Dice que las adultas eran las apedreadas. Un poco en el agua. Si eso sucediera ahorita, imagínense. ¿Cuánta gente no me vivía? Decía que un hombre que no trabajaba ni ayudaba en su casa. Y era soltero. Tenía que ser sacado a las afueras de la ciudad. Y apedrearlo junto con sus padres. Porque era un hombre que no servía para nada. Imagínense si nos rigiéramos por esa ley ahorita. ¿Cuánto niñe hay? Entonces no nos regimos por esa ley. Nos regimos por la ley del Cristo. Amor, bondad, apacibilidad, autodominio. Bueno, eso también está por verse porque dicen que Jesucristo, por ejemplo, rechaza a los homosexuales. No, porque Jesucristo no rechaza a los homosexuales. Ahí hay mucha cosa que la gente está muy equivocada porque nunca ha leído la Biblia. Jehová y Jesucristo rechazan la práctica, no a la persona. No a la persona. Así como rechaza la violencia, el asesinato, el robo, la mentira, la mentira. No a la persona. Porque la persona puede dejar de mentir, puede dejar de robar, puede dejar de matar. Y los homosexuales pueden tener esa tendencia, ese sentimiento, esa sensación, pero pueden dejar de practicar. Tienen que aguantarse. Nosotros somos los que mandamos al puerto. Nuestra mente nos ayuda a mandar al puerto. Y nuestra mente, si nuestra mente no está educada a las leyes y normas de Dios, hace lo que se le da la gana. Eso sí. ¿Cómo hay gente ahorita, por ejemplo, los malitos que decimos, roban, matan sin ningún sentimiento? O sea, ¿cómo pueden matar a alguien o a esta salida? ¿Dónde está el ser humano en esa persona? Ya no. Ya su mente está sintetizada, ya no hay ningún sentimiento bueno. Sin embargo, aún esas personas, si empiezan a conocer lo que la Tierra dice y cambian su forma de ser, Dios los paga. Porque para eso murió Jesús. ¿Para eso murió Jesús? Para eso murió Jesús. Para que nosotros podamos, como seres humanos imperfectos, no la vivimos pecando. ¿Para sentirnos culpables de la muerte de alguien que le conocimos? Él murió justamente para perdón de nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos pedir perdón a Dios sinceramente. Y Dios nos perdona. Y podemos tener una conciencia limpia y llevar una vida limpia dejando de hacer lo que hacíamos. O sea, podemos hacer lo que sea, al cabo después pedimos perdón. No, 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 tampoco. No lo que sea. No, porque ese perdón debe ser sincero. Porque yo no conozco sus sentimientos. Exacto. No es su corazón. Pero ¿quién sirve esto no? El que nos hizo. Nuestro Dios. Entonces, Él sabe cuando nuestro arrepentimiento es sincero. ¿Por qué no lo vamos a traer? Pero si nos hizo, ¿por qué, por ejemplo, también hizo homosexuales? No, no hizo homosexuales. No, no hizo homosexuales. No, no hizo homosexuales. Él no lo hizo. Mire, lo voy a decir. Sí. Aquí, en este sitio, www.rg, usted se mete ahí y usted va a encontrar mucha información. Ahí, por ejemplo, viene un libro que se llama Lo que los jóvenes preguntan. Sí. Ese libro trae mucha información de los homosexuales nacen o se hacen. Y ahí viene toda la información, tanto médicamente, como qué dice la Biblia, como qué dice la ciencia, psicólogos, expertos, todo eso viene ahí. Pero usted dice que nos hace Dios, y entonces, ¿cómo es que hace homosexuales? Dice que no hace a los homosexuales. Entonces, ¿a ellos quién los hizo? No, ellos son humanos, como usted dice.